Lo que yo siempre escucho de mis clientes es que están muy agradecidos de yo poder ayudarlos. Yo sé que muchas veces no tienen a alguien que los pueda guiar durante este proceso. Somos los que representan nuestra comunidad para saber qué es lo que les falta, qué son sus necesidades, qué tipo de cambios necesitamos realizar para poder asistirles y ayudarles, para que tengan un mejor futuro para ellos y no solo para ellos, sino para sus hijos y para sus nietos, o sea, los futuros generaciones. It really is about the personal connections that you make with customers. It's about making these customers feel welcome, but also to encourage them to grow the relationship with you because of that friendship that you extend to them, that respect that you show them, the facility to which you make your products and services available in a manner that they can understand. To be able to meet new people and communicate with them and help them solve their problems gives a purpose to my job. La parte que me encanta de cada día de mi trabajo es cuando el cliente te dice gracias. Sinceramente te dice gracias por lo que le acabas de ayudar, como lo orientaste, como lo ayudaste a lograr algo que no podían. Mi meta más que nada es entender las retas, las metas de mis clientes. Eso para mí es un gran orgullo. Es lo que hacemos, y no solamente yo, es lo que hace First National Bank. O sea, definitivamente que es algo que estamos agradecidos con First National Bank de que nos esté dando la oportunidad y de que esté expandiendo la oportunidad a más talento latino. Может, eso como lo estudiaran独ace con uno de personal o el digo, mira, es un gran orgullo. Pero que son estudios se refletimos de somosить. La parte que nos está perdiendo lo que hace, ersten, mira, es un� mente. Gracias.